Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión decidí hacer, bueno pues ya saben, es un video un poco más diferente, es un gameplay acerca de mi rango 3 Nick Fury que apenas le ascendí y está duplicado por uno, la verdad me encanta este Nick Fury. Y bueno, de sus habilidades tal vez muchos ya lo saben, lo voy a decir más resumido a pesar de que ahí están, cuando está duplicado tiene doble vida, su segunda vida por así decirlo, solo le resta un 30% de vida y adquiere una mejora de furia indefinida. También cada que soltar el primer especial tiene contratos, sus contratos solo llegan me parece que a 20 contratos, cuando llega a 20 contratos adquiere una mejora de furia. Y dependiendo de la cantidad de contratos pues hace cosas diferentes, con 5 más contratos nadie lo puede eludir, con más de 10 contratos me parece que sin bloque, no, con más de 15 contratos sin bloquear y con más de 10 contratos hace más daño, una cosa así. Su golpe medio, bueno sus golpes medios causan hemorragia, su golpe de débil final, caso todavía una hemorragia que hace más daño pero dura menos tiempo, sus golpes fuertes causan hemorragia. Cuando él hace 8 hemorragias se consigue hemorragia interna, que es una desventaja por así decirlo pasiva, pero aún así esa desventaja todavía potencia las hemorragias que tú dejas. Su segundo especial deja hemorragias y su tercer especial pues hace más daño. Y bien, decidí probarlo, pero pues decidí probarlo con un equipo que todavía hace que salga más daño con esas sinergias, por así decirlo metí a esta Capitana Marvel Movie para potenciar las mejoras de furia. De ahí quise ver las demás sinergias, pero las demás sinergias son de apoyo cuando otros personajes adquieren desventajas, entonces como que no me sirven tanto las sinergias. Aquí revisé a ver si este Nick Fury tiene la etiqueta de héroe, ¿para qué? Para usar a Magneto Blanco. De hecho este Magneto Blanco me ha gustado como sinergia para ahorrar potenciadores y aún así, pues que sea, como decirlo, un buen ayudante, ¿no? Después de eso decidí usar lo que se llama como el equipo de reloj, meto a este Magneto normal y metí a Cíclope. ¿Por qué? Pues nada más para que le den el de un 6% más de ataque y el otro de un 5% más de ataque. Eso es un total de un 11% más de ataque, más 8 y lo que se les ocurra decir, ¿no? Bueno, con este equipo de sinergias vemos que tiene 17.000 de potencia este Nick Fury, la verdad, está muy muy genial. Quise ver todo el potencial que podía llegar a tener. Y bueno, comenzamos. Al inicio, claro, como quise ver todo el potencial, me dejé golpear, ya saben. Cada que te golpean, te consigues contratos, pero ahorita no importa porque lo que quieres hacer es que llegue a segunda vida, ¿no? Pero lo que me di cuenta es de que realmente este soldado del invierno, a pesar de que baja suficiente vida, o sea, no voy a decir que mucha, se tardó bastante, así lo voy a decir, se tardó bastante en hacerme llegar a mi segunda vida. O sea, vean, 33, 34, 35 golpes y todavía no llego a la segunda vida. Y eso me gustó mucho de este Nick Fury que tiene mucha vida por ser de esas estrellas R3. Si lo usara en ataque en guerra, ¿cuánto me costaría subirle la vida? La verdad, este, es, se comería todos mis orbes. Miren, ahí está, ahí consiguió más de 20 contratos y consiguió, pues, esa mejora de fule. Ya llegamos a nuestra segunda vida, entonces ahora sí, a soltar primeros especiales hasta conseguir los contratos suficientes para mantenerlo en imbloqueable. Y recuerden, en esta pelea no usé este, como por así decirlo, no usé la prelucha de este Magneto Blanco, entonces no va a hacer tanto daño en Nick Fury. Y miren, digo, no va a hacer tanto daño en críticos de 5.000 y hemorragia de 5.000. Nada más, nada más, vean, es, bueno, 4.500, pues casi 5.000, ¿no? O sea, se quedó a un contrato de conseguir las 20 furias, golpe fuerte. Este, ¿cuántos son esos de desventajas y hemorragias de 40 y luego de 4.500? Casi, casi 9.000 por segundo, realmente Nick Fury es una, es una completa bestia, así lo voy a decir. Vean ese daño, es un daño increíble, 8.000 de daño en un crítico, 5.500, o sea, por favor, o sea, hace 18.000. No, no, no lo puedo creer, o sea, está increíble ese Nick Fury. Subirla a rango 3 de 6 estrellas, la verdad, la verdad fue mera suerte, lo voy a decir así. ¿Por qué digo esto? Porque fue cuando terminé el acto 6, me dieron la gema de despertar a Bill y pues no tenía ningún hábil, entonces en el del Nexo me salió Nick Fury y la verdad fue muy bueno. Aquí ya usamos la prelucha y todavía aumenta un 15% más su ataque por ser un personaje héroe, que ese es el potenciador extra que tiene este magneto y véanlo nada más, críticos de 6.000 y de 9.000, o sea, sí se alcanza a notar la diferencia, o sea, sí se ve más boosteado este Nick Fury. Y solo es un 15% más de boost, pero se traduce como en un 1.000, más de 1.000 de daño aproximadamente. Bueno, las hemorragias están en 4.600, entonces no se me hace tan guau el aumento de hemorragia, pero el aumento de golpes la verdad es increíble, los más débiles son de 2.000, y luego el hemorragia que deja y luego los críticos de 6.000 y 9.000, la verdad es increíble. Con este Nick Fury hasta me dieron ganas de pasar el reino de leyendas completo, pero dije, no, aquí voy a detenerlo porque si no se va a alargar bastante el video. Y me comí en segundos, o sea, no, no, no siento que haya sido mucho tiempo, me comí muy rápido esta capitana clásica, porque la verdad el daño de Nick Fury es brutal. Es demasiado bueno. Y ahí ya digo, me quedé con ganas, estaba pensando en pasarlo, pero lo vi y dije, no, mejor aquí lo dejamos. Y pues sí, aquí vamos a dejar este video. Chicos, espero que se haya gustado, la verdad me encanta este daño de Nick Fury, la verdad. Nick Fury lo recomiendo para gesta y guerra y misiones y todo. Y bueno, nada más que decir, nos vemos en un próximo video.